Después de la última bienaventuranza que exhorta a perseverar en la persecución, Mateo nos trae tres imágenes que usa Jesús para fortalecer la llamada a los discípulos a ser fieles al mensaje del Evangelio, la sal, la luz y la ciudad. El Evangelio de hoy es tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. El mensaje del Señor Jesús debe ser llevado y testimoniado a todo el mundo y a toda la humanidad, a toda la humanidad, no solo a Israel. Eso hace de cada discípulo y discípula un misionero o misionera. Primero la sal, la cual es un elemento indispensable para la vida. En tiempos de Jesús la sal tenía múltiples usos. Sazonar los alimentos, purificarlos y conservarlos. Salar las ofrendas a Dios, establecer lazos, sellar alianzas entre las personas, servir de agente químico para el combustible del horno de tierra y para mantener el fuego. Segundo, la luz. Tiene un simbolismo universalmente reconocido. Disipa las tinieblas, alegra e ilumina con su resplandor. Normalmente se asocia la luz a Dios y su relación con los seres humanos. Tercero, la ciudad situada en la cima de una montaña, que está a la vista de todos, se puede referir a Zafed o Hipos en Galilea o a la misma Jerusalén en Judea. Las tres imágenes usadas por Jesús indican la misión de los discípulos. Cada discípulo debe ser luz con sus buenas obras. Brillando a la vista de todos, siendo signo de Dios para el mundo. Cada discípulo debe ser sal que condimenta y purifica a la comunidad humana y que aviva la llama que ilumina y da vida. Cada discípulo debe ser como la ciudad elevada. Su testimonio debe ser dado a la vista de todos, para que todos, al ver su modo de vida, glorifiquen a Dios. Amigos, vamos a terminar con esta pregunta. ¿Cuál de las tres imágenes me identifica más? ¿Cuál de las tres imágenes me cuesta más vivir? Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál de las tres imágenes me cuesta más? ¿Cuál de las tres imágenes me cuesta más? ¿Cuál de las tres imágenes me cuesta más?